Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que no parecía importante Son las que más invaden mi mente al recordarte O que le pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento Nada trajiste, nada te llevarás Solo lo que había adentro O que le pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no lloro Ya no llores por mí Yo estoy lleno de lugar, lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad Donde puedo descansar, no llores por mí Están pecho aquí, con calma iré Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré No lloro No lloro Yo te extrañaré ¡lining el tiempo! People Yo te extrañaré